hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos en este vídeo vamos a ver cómo hacer la ars light para esto vamos a ver finalizado la quest shadow of the storm que te estoy dejando en la descripción y bueno al finalizar la quest nos van a dar esta espada ya vamos a tener esta espada la dark light también vamos a necesitar unos 3 ancient char como lo conseguimos matando monstruos en las catacumbas de kuren como llegas a la catacumba de kuren puede llegar en barco y echas patas lo mejor es tener el ser y talisman ya que es un lugar que vas a visitar muchas veces entonces como tiene el ser y talisman matando lizerman en la descripción también te estoy dando el vídeo de cómo tener el ser y talisman simplemente antes debía hacer el favor de 6 en ahora no simplemente llegas y te pones a matar lizerman hasta que te lo dropeen así que checa el vídeo en la descripción para que veas dónde están esos lizerman y bueno al tener estas tres cositas le damos clic derecho al ser y talisman roof y nos vamos a ear la 4 llegamos acá le damos clic a la estatua esta para entrar a las catacumbas y listo compadre aquí vean puedo matar todos estos monstruos aquí salen los nombres lo mejor es hacerlo con tas de slayer ellos te van a dropear los ancient char pero se tarda así que lo mejor es va subiendo tu slayer mientras espera los ancient char porque como les digo se tarda un pelín compadres y bueno ya saben debemos tener ancient char dar like y aquí vean aquí mismo está un altar este altar que ven acá y bueno aquí a la darla y le damos clic derecho y usen la usamos en el altar ponemos que sí y listo vean ya tenemos la art slide con mil cargas cuál es el pedo que se degrada entonces debemos meterle más ancient char para mantenerla por cada 3 ancient char son mil cargas adicionales que le vamos metiendo y puede tener hasta 10 mil cargas compadre si se le acaban las cargas simplemente se vuelve a darle otra vez y tenemos que venir a hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita para volverla a poner art slide vean que es una espada muy bonita y bueno vean le damos aquí vean le damos clic derecho y check veamos acá vean podemos ver que aquí dice mil cargas y 0% de infusec infusec es un porcentaje de mejora que se va colocando mientras la usamos vean como no lo he usado tiene 0% pero mientras ustedes la van usando el porcentaje de infusec va subiendo pero bueno ya saben no me gusta mucho porque se desgrada pero esto le pega durísimo a los demon compadre le pega durísimo a toda clase de demon avisa el demon tormenta demon demon y gorila todo 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 lo que sea demon hasta tulzaro tulzaro también así que es una espada excelente compadre y bueno amigos este es todo el vídeo dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao